De modo que usted cree que hasta en sueño se cometen errores. Sí, y en la vigilia también, ¿eh? En la vigilia más. En la vigilia más. En la vigilia sin ninguna dificultad. ¿Usted gusta de decir, maestro, que ha cometido todos los errores posibles? Yo creo que sí. Y entonces he llegado a los 77 años, algunos aciertos. O sea, que he descartado todos los errores, aunque he repetido muchos también. ¿Quiere decirse entonces que errar es necesario? Sí, creo que es necesario. Y posiblemente si yo llegara a la edad de 200 años ya, habría llegado a saber algo del arte de escribir. ¿Qué distancia ve usted, por ejemplo, maestro, hablando de estas cosas, de la evolución, de la transformación, de entre el Borges de hace 20 años y el de hoy? Yo creo que esencialmente somos el mismo. Pero el de hoy ha aprendido algunas astucias. Ha aprendido algunas destrezas y algunas modestias también. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después. Salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo. Salvo que nadie puede verlo sino yo. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose. Y creo que ahora puedo, al fin. Puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema, y qué más puede creer un escritor. Porque aspirar a un libro ya es demasiado. Esas cifras, esas claves, esos códigos secretos, ese hermetismo, ¿pretende usted que lo comparta alguien? ¿Usted lo escribe para sí mismo solo? ¿O escribe también para que otros entiendan y descifren y desentrañen? No, porque una vez escrito, algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, digamos, yo no pienso en un público selecto, o en un público, digamos, de multitudes, no pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir, y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. No al principio. Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco, como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando que sea un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, sino simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales. Porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia.